... Fundir a Valderrama con Mairena y un poquito de caracol pasando por Porrinas y Pepe Marchena... ...no está al alcance de cualquiera, este cóctel verdaderamente explosivo lo consiguió anoche Miguel Poveda... ...en la inauguración de la decimosecta Bienal de Flamenco de Sevilla... ...gran expectación y lleno hasta la bandera lo están viendo, como en las mejores tardes taurinas... ...la cosa no fue para menos y los pronósticos se cumplieron, Poveda se arriesgó... ...y convenció con sus historias de viva voz, espectáculo arriesgado dirigido por Rafael Estevez... ...y coreografiado por Nani Paños, este sevillano de adopción hizo posible lo imposible... ...fundir lo clásico con lo más innovador y convencer al recalcitrante aficionado a lo hondo. ¡Gracias! ¡Gracias!